hola bienvenido cómo estás hoy un nuevo post y hoy vamos a hablar del día de hoy el día 23 si naciste un día 23 o conoces a alguien que haya nacido un día 23 bueno le podés regalar este post decís bueno mira acá a través de numerología puedes aprender esto sobre tu fecha de nacimiento bueno los 23 son personas muy sociables deben si o si arrancar por el mundo de la sociabilidad el mundo de lo comercial incluso les va a venir perfecto son personas que les gusta la libertad tener liderazgo sobre su vida no les gusta que nadie venga a decirles lo que tienen que hacer y cómo si por supuesto que no y deben iniciar su vida siempre en ese sentido o sea ir hacia el lado que sienten que la intuición los va llevando les encanta vivir experiencias son de tener muchos amigos les gusta la libertad así que es por ese camino un cuidado que deben que deben tener sobre eso es no extremar las cosas no irse a los extremos en lo emocional en sus actividades naturales normales no irse a los extremos siempre tratar de buscar un equilibrio porque se van a ir rápido a los extremos y eso puede ser que tomen decisiones que no sean tan favorables así que bueno acá los dejo con este nuevo post del día 23 y bueno nos vamos a ver mañana con otro post si no nos vemos y gracias por estar del otro lado chau